¡Hola, hola! Bienvenidos a Apple Slade Mobile. En primera persona, bienvenidos con un nuevo video, seguimos con bastantes noticias, bastante información. Y hoy vamos a hablar de lo que sería la hora en la cual estaría saliendo la beta de Latinoamérica de Apple Slade Mobile. También su peso, cuánto estaría pesando y un nuevo evento que estaríamos teniendo una vez. Ahora lo que sería esta beta que tanto hemos estado esperando. Entonces quédense hasta el final del video para que estén completamente enterados con toda la información que tengo por darles. Entonces vamos a empezar muy rápidamente. También recuerden que voy a ir subiendo un video diario de Apple Slade Mobile con todas las noticias, todas las novedades, todas las actuaciones. Entonces les recomiendo que estén pendientes del canal para no perderse absolutamente de nada. Entonces señores como EA o Respawn no han dado anuncios oficiales sobre lo que haría esta información de la hora exacta de Apple Slade Mobile. O también el peso exacto, pues me tocó hacer cálculo, me tocó buscar bastante información. Y estar investigando para traerle un estimado de cuánto estaría pesando y a qué horas estaría saliendo Apple Slade Mobile. Que yo sé que muchos me lo han estado preguntando. Entonces primero que todo, ¿cuánto haría el peso total de Apple Slade Mobile? Pues actualmente cuando lo estemos descargando estaría pesando 1.3 GB. ¿Listo? 1.3 GB ahí cerrados. ¿Qué pasa? Que como podemos ver en la Play Store, en la Play Store ya se actualizó Apple Slade Mobile a la última versión que sería la actualización en septiembre. Esta última actualización pues obviamente las personas que lo podemos estar descargando desde ya. Que como bien saben, a algunos jugadores se les habilitó la opción de descarga, pero absolutamente nadie puede estar jugando. Una vez que pues le intenten iniciar sesión, la parece que los servidores están cerrados. Entonces por eso no hay ningún problema. Pero muy importante, te deja descargar la última actualización. Entonces en esta última actualización, pude ver el peso total y estaría pesando 1.3 GB más o menos. ¿Qué pasa? Que también tiene una actualización nueva que estaría pesando alrededor de unos 300-400 MB. Entonces si actualmente Apple Slade Mobile está pesando 1.4 GB, el total con la última actualización de septiembre estaría pesando entre 1.6 y 1.7 GB. Entonces para que le guarden espacio en su celular y ya sepan que juegos van a estar desinstalando para que pueda instalar esta nueva beta de Apple Slade Mobile versión Latinoamérica. Señores, también algo muy importante. Bueno, acá ya tenemos el peso que sería algo demasiado importante. También el tema del evento. Como podemos ver en pantalla, tenemos lo que sería unas recompensas por estar iniciando sesión. Entonces vemos que te estarían dando Flux. También una skin para la Spitfire. Y muy importante, una skin para Riot. Y también otras skins o otras recompensas que actualmente no podemos ver. Porque como vemos en la imagen, se nos oculta lo que sería las recompensas que estarían faltando. Pero algo que llama bastante la atención sería este tema de los Flux. Ya que pues actualmente en el Apple Slade de PC no tenemos este tipo como de moneda. Mucha gente está diciendo que será un reemplazo para la moneda del juego que teníamos actualmente en Apple Slade. Pero también, a mi parecer y como se ve el estilo, podría ser un nuevo estilo de fragmentos. Que para los que saben, en Apple Slade los fragmentos te permiten estar construyendo lo que haría skins. Entonces cada vez que te vas a comprar en Apple Slade Mobile, te estaría pidiendo dinero de juego o si no fragmentos. Entonces ya tú decides si tienes los fragmentos necesarios para esa skin o tienes el dinero necesario para esa skin. Entonces vamos a ver cuándo está saliendo lo que haría la beta de Apple Slade Mobile versión Latinoamérica. Para qué nos estaría sirviendo los Flux. Y también ver qué recompensa estaríamos recibiendo por estar utilizándolos. También algo que es muy importante, señores, sería la fecha de la beta de Apple Slade Mobile. Que como bien saben, la subí anteriormente al canal. Y sería el 13 de septiembre, señores. Pues prácticamente mañana estaría saliendo Apple Slade Mobile. ¿Qué pasa? Que no tenemos la hora exacta. Porque EA solamente nos dio el día, pero no nos dio la hora exacta en la cual estaría saliendo la beta. O estaría abriendo la beta de Apple Slade Mobile versión Latinoamérica. Que para el que no se ha enterado, estaría saliendo para Colombia, Perú y México. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos ver la hora en la cual estaría abriendo las betas anteriores. Esas betas que estuvimos jugando ya prácticamente 3 betas. O sea, con esta ya es la cuarta beta. Entonces, podemos ver a qué hora estuvieron abriendo esas anteriores betas. Para sí mismos saber a qué hora más o menos estaría abriendo esta nueva beta que tenemos. Como les digo, es un estimado. No es completamente oficial ya que EA o Respawn no nos han dado una hora exacta. Pero podríamos estar esperando esta nueva beta de Apple Slade Mobile. Prácticamente a las 3 de la mañana, hora BST. O si no, a las 7 de la noche, hora PST. Entonces, tranquilos, ya les voy a traducir estas horas a lo que sería Latinoamérica. Porque yo sé que muchos se van a confundir. Pero como bien saben, las anteriores betas fueron en Hong Kong, fueron en Filipinas, India. Bueno, entonces, manejan un horario bastante diferente. Pero les voy a traducir lo que sería estas horas. ¿Por qué serían 2 horas? Porque prácticamente en las anteriores betas se manejaron que hay siempre 2 horas distintas. Para que estuvieran abriendo los servidores. Entonces, la primera hora que les dije sería a las 3 de la mañana, hora BST. Entonces, acá en Colombia serían las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que como BST está más adelantado. Entonces, las 9 de la noche nos estaría dando. Pero de hoy mismo, 12 de septiembre. Entonces, a las 9 de la noche. Hoy mismo, 12 de septiembre. Estaría dando a las 3 de la mañana, hora BST. Puede ser una hora estimada. Ahí lo estaremos esperando. A ver si nos abren efectivamente los servidores a esa hora. Y también con la hora BST. Serían a las 7 de la noche, hora BST. Entonces, en Colombia, señores. En Colombia nos estaría dando a las 10 de la noche, señores. A las 10 de la noche. Pero eso sí sería mañana, prácticamente el 13 de septiembre. Entonces, como vemos, tenemos una hora muy, muy anticipada. Incluso hoy mismo, en la noche, estaría abriendo. Y otra hora que estaría a las 10 de la noche, hora colombiana. Pero ya sería del 13 de septiembre. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta. Ya como las horas estimadas. Igualmente, ya sabemos que el 13 de septiembre no va a pasar. Porque EA se encargó oficialmente de publicar lo que sería la fecha oficial. En la cual estaría abriendo los servidores. Pero, como les digo, hice este trabajo extra. Ya que, pues, no nos han dado hora exacta. Y muchos necesitamos estar ahí pendientes al primer minuto. En el cual estar abriendo esta beta. Para estar jugándola y estar rankeando inmediatamente. Apenas entremos. Entonces, está bastante genial. Ahí tendríamos lo que iría estas dos horas. Para que estemos probando. También les recomiendo. Para los que quieran unirse al Discord oficial del canal. Que el link estoy dejando acá en la descripción. Ahí estamos pendientes de la beta. Ahí prácticamente minuto a minuto. Estamos repasando a ver si ya abrió. Entonces, si quieren ser los primeros en enterarse. En estar jugando a PC Mobile. Les recomiendo que se unan al Discord. Porque apenas abra. Todos vamos a estar avisándolo en el Discord. Y todos vamos a estar jugándolo. Entrando inmediatamente. Haciendo equipos. Entonces, también si no tienen equipo. En el Discord lo van a poder encontrar. Entonces, les vuelvo a repetir. Estas horas serían basadas. En las anteriores betas que tuvimos. Y tendríamos dos exactamente. La primera sería hoy mismo a las 9 de la noche. Que nos estaría dando a las 3 de la mañana. Hora BST. Y la siguiente, señores. Sería ya el 13 de septiembre. A las 10 de la noche. ¿Vale? Entonces, teníamos estos dos horarios. Igualmente, como les digo. Vamos a estar pendientes del Discord. Apenas salga. Lo estaremos probando. Y estaremos entrando todos inmediatamente. ¿Ok? Recuerden que esto es una hora estimada. Todavía no tenemos una hora oficial. Si EA os respawn saca un horario oficial. En los últimos minutos. Pues lo estaré teniendo inmediatamente al canal. Para que todos se enteren. Y todos podemos estar esperando la beta. Para estar probándola en el primer segundo en el que habrá. ¿Vale? Y listo. Saben que les gustó el video. Y les sirvo la información. Pueden darnos un grosso like. Acabo. Se pueden suscribir al canal. Para recibir todos los videos. Que les sirven anteriormente. Conactiva la campanita. Para no perderse ningún video. Pueden compartir este video con sus amigos. Porque seguro que les va a gustar. Y se nos emociona bastante. Cuando quería esta nueva beta de APC Mobile. Para que también la estén probando con sus amigos. Estén formando equipos. Y también sepan el peso aproximado de APC Mobile. Con la última versión. Y también muy importante. Ese nuevo evento. Que está demasiado interesante. Y también lo que haría la hora. En la cual posiblemente. Este abriendo esta nueva beta de Latinoamérica. También recuerden que mis discos. Donaron bastante APC Mobile. Pug New Estate. Valorant Mobile. Y mi canal de Twitch. Donde hacemos directos. Se los estaré dejando acá en la descripción. Junto a todas mis redes sociales. De su contenido diariamente. Entonces los invito a seguirme. Y nos vemos en el próximo video. Y chao chao.